¿Cómo te olvido? Dime, ¿cómo te olvido? Muchas veces intentándolo, hasta ahora no he podido Esto creo que aunque amo, por tu amor, no te olvido Dime, maldita, ¿cómo te olvido? Si te amo, si te amo Es que a veces me da miedo, porque sufre y soy feliz Te maldito, pierde tiempo, yo no sé qué es lo que siento Dime, maldita, ¿cómo te olvido? Si te amo, si te amo Dime, maldita, ¿cómo te olvido? Si te amo, si te amo ¿Cómo te olvido? Dime, ¿cómo te olvido? Muchas veces intentándolo, hasta ahora no he podido Esto creo que aunque amo, por tu amor, no te olvido Dime, maldita, ¿cómo te olvido? Si te amo, si te amo Es que a veces me da miedo, porque sufre y soy feliz Es que a veces me da miedo, porque sufre y soy feliz Que maldito, pierde tiempo, yo no sé Es lo que siento Dime, maldita, ¿cómo te olvido? Si te amo, dime, maldita, ¿cómo te olvido? Si te amo, si te amo Si te amo Si te amo Si te amo